Pues en China, pues haciéndola como han podido, pues no han podido realmente detener mucho la entrada del Omicron. Llevándole al extremo, ¿no? Llevándole al extremo, así como de película, pues detectaron un caso y se dieron cuenta que había conexiones con niños en primaria y secundaria. Y así, órale, se fueron a la escuela, les pusieron su trajecito ese que están viendo y los llevaron a aislamiento. O sea, todos esos niños están ahí, toda esa gente que está ahí son niños. Son niños, son niños. Y con todos los super mega trajes, porque pues ha habido brotes, es impresionante. De aquí mismo contamos también la historia de esta chava, ¿no? Ajá, sí, nada más digo, creo que la última ciudad que tienen en confinamiento tiene como 14 millones de personas. O sea, cada vez va aumentando, ya empiezan a haber cada vez más casos locales, lo que es lo que les preocupa. El día de hoy, por ejemplo, se confirmaron 110 casos locales y 82 importados. Hay un caso de una mujer que, pues, de estas, digamos, situaciones que está platicando Astrid, ¿no? Donde una persona entra a un lugar. En este caso, esta chica llega, impresionante el tamaño de su boca, por cierto, demasiado pequeña. No sé cómo la hace para comer. Este, está así la boca, o sea, no sé cómo la hace. Pues, ¿por qué te casas con un hocico, no? Pero ella tiene una boca pequeñita. O sea, imagínate, así como tres, cuatro bocas tuyas. Pero bueno, el punto es que esta mujer fue a una cita con su novio, porque el novio... No, no es su novio. Bueno, su pretendiente, porque es que las familias como que están ahí uniéndolos, ¿no? Entonces, el chavo quería mostrarle que él tiene su departamento bien limpio, que era bueno, buen, este, pues, amo de casa, digamos, ¿no? Buen amo de casa, bueno amo de casa. Quería demostrárselo. Entonces, ella decide, está bien, voy a ir a ver. Este, y cuando llega, pues, que dicen, cerrada toda la, toda el área, departamento, nadie puede salir, nadie puede entrar. Se quedan ahí, pues, la chava tiene una semana, una semana viviendo... Una semana en cita ciega. Con unas citas ciegas y, este, y no ha podido salir. Pues, sí, no ha podido salir. Ella dice que su familia le hizo, porque ella ya tiene 30 años. Entonces, obviamente, en China son muy tradicionales en este tema y es así como que queda, casi creo, este, además, los hombres buscan desesperadamente mujeres, porque hay muy pocas mujeres. Entonces, le organizaron 10 citas ciegas. Él es el número 5, creo. Pero él, como dice, estaba muy terco que que viera, pues, que le convenía, porque sabía cocinar y sabía hacer muchas cosas. Pues, qué bueno, porque ella se va a quedar ahí una semana y ha estado compartiendo todos los videos en TikTok de que, ay, pues, que está limpiando y que está comiendo el vato, ¿no? Pero, pues, ahí está cerrada con él. Este, bueno, pues, un caso extraordinario, amigos. O sea, digo, pues, van a surgir muchas historias, ¿no? Esto fue en donde? En Shanghai. Esto fue en Shanghái. En Shanghái. En Shanghái. En Shanghái. 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 Ok. Ahí fue, amigos. Bueno, pues, este, y si ustedes conocen a alguien como de su tipo, así, pues, avísenle, mándenle un mensaje para ver si. Está soltera. Está soltera. ¿Quién sabe si va a ser soltera de aquí? Capaz de que se acabe enamorando del vato. Capaz. Imagínate que, aparte, le caiga mal y estar encerrado con él, pobrecita. Sí, va a ver. Bueno, pues, vamos a otro asunto importante. Vamos, pues. Vamos rapidito a los números, ¿no? Vamos, pues, a los números. Claro que sí. Ayer tuvimos número récord de pandemia en México, ¿verdad? Que estuvo en los titulares con 33 mil. Sí. Les dije, les dije. Dijimos 33.